El Hospital Universitario General de Castellón ha acogido recientemente la duodécima jornada de comités de bioética asistencial de la Comunidad Valenciana, bajo el título La salud se aprende. El eje central ha sido la educación en salud y para ello se han planteado diferentes perspectivas de la medicina, el derecho y la bioética, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del sistema. Puede ser, y digo puede ser porque tenía que demostrar que la educación en salud puede mejorar esa economía, se puede hacer una mejor gestión de recursos que tenemos y las enfermeras desde ese punto de vista tenemos una labor importantísima. En la jornada participaron ponentes de prestigio internacional que defendieron la bioética como un elemento primordial en el planteamiento de las políticas de la salud, así como la democratización del acceso a las fuentes de información. Ahora la gente tiene acceso, la gente quiere tener una segunda opinión, la gente puede seguir sus procesos, puede opinar sobre sus procesos, puede saber de qué debe informar al médico y el médico puede hacer un mejor seguimiento. El pasivo es decidir, pero podemos decirlo antes de que decidís qué, ni hay que informarlo de una manera correcta y ni hay que educarlo. ¿Qué concepto de salud tiene la población? ¿En qué ámbito de la salud se debe educar? Fue el tema planteado por el profesor del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, Pedro Agustín Talavera. Identificamos salud con bienestar, es decir, con el sentirse bien y exigimos del sistema sanitario que garantice ese deseo, esa idea propia e individual de salud que cada uno se ha formado. Por su trabajo diario y por el desarrollo de jornadas como esta, el Hospital General se consolida como centro referente.